Ahora sí, mi paciencia se acabó Me harté de intentar Venga ya, te rogá, no voy a volver Necesito hacerte entender Que soy tan bien Sin tu amor, tranquilo No queda nada que decir El miedo a acostumbrarme a sonreír No sé tú, terminarás el sol No quiero ver, no quiero verte aquí Quieres saber qué sucedió No eres tú, no soy yo Deja ya de pensar, no hay solución Dime por qué no puedes ser, nene Que soy tan fiel Sin tu amor, de mí no No queda nada que decir Empiezo a acostumbrarme a sonreír No sé tú, terminarás el sol No quiero ver, no quiero verte aquí No quiero ver, no quiero ver, nao ¿A qué decir? Y empiezo a acostumbrar a sonreír No sé tú Pero yo ya no sufro Tampoco quiero ver No quiero ver de aquí